Un ramo de rosas rojas y la música de Nina Hagen marcaron la despedida del ejército alemán a la canciller Angela Merkel. El desfile nocturno de soldados portando antorchas, con el toque de retreta, plasmó en el patio del Ministerio de Defensa el fin de la era Merkel. Sus 16 años en el poder terminarán el próximo miércoles, con la investidura del socialdemócrata Olaf Scholf, el vicecanciller de su última gran coalición. Merkel, quien habrá estado 5.860 días en su puesto, pasó del rigor en ese último mensaje al tono irónico en lo musical y la fidelidad de los orígenes. La ceremonia ha acompañado la despedida de sucesivos mandatarios de la República Federal de Alemania. Cada uno de ellos le ha imprimido su sello personal en la elección de las piezas musicales a interpretar por la banda, entre las marchas militares y el himno nacional.